Bienvenidos aquí a un nuevo programa, aquí en el podcast de Contra Cultura, como siempre un gusto estar con ustedes cuando hoy día ya es lunes 23 de mayo del año 2022, estoy seguro que este programa no se lo van a querer perder, dentro de todas mis investigaciones porque uno trata de darle muchas vueltas obviamente a las circunstancias actuales, hoy día tengo algo que los va a sorprender y que es realmente impactante esta información y cuando lleguemos al final de este programa se van a dar cuenta por qué es impactante y uno de los del mayor valor podríamos decir del programa del día de hoy es que va a analizar ciertos sucesos pero a la luz de las predicciones matemáticas que puede hacer una supercomputadora, me refiero a la situación actual que estamos viviendo en el mundo y de los cambios que se están haciendo actualmente, vamos a ver qué dice la inteligencia artificial, qué dicen las simulaciones por computadora de lo que podría suceder, cuál podría ser el pronóstico, será bueno, será malo, ganarán aquellos que están impulsando el reinicio, este nuevo sistema de gobernanza global, bueno ya lo vamos a ver aquí después de este pequeño corte comercial, ya volvemos, quédate conectado. Bueno, aquí ya estamos de vuelta en el programa el día de hoy y vamos a hablar de tecnología informática, cómo eso se relaciona a las circunstancias que está viviendo nuestro mundo el día de hoy, hay tecnologías informáticas que son legendarias, ustedes recordarán por ejemplo, todo comenzó con los británicos en la segunda guerra mundial, cuando para poder procesar información de inteligencia crearon la primera supercomputadora de la que se tiene registro. Pero han avanzado muchísimas cosas durante todo este tiempo y ya en los años 80 se empiezan a desarrollar los primeros intentos ya más serios de inteligencia artificial y que de alguna manera empiezan a construir un sistema, un sistema que puede ser capaz de predecir, de hacer ciertas predicciones en base a un modelo por supuesto de datos que puede terminar por hacer una predicción. Y en realidad estamos hablando de una máquina que tiene la capacidad de pensar y por eso realmente es un logro y no tiene comparación en el mundo financiero. Todo esto se utiliza mucho para análisis financieros también, pero también esta tecnología ha permitido predecir con mucha exactitud ciertos fenómenos globales y por eso es tan importante que puedan conocer esta información hoy en día para que vean qué es lo que dice esta supercomputadora que se llama Sócrates sobre el gran reseteo y este sistema de gobernanza global que quieren hacer. ¿Va a tener éxito o no? Bueno, resulta que Sócrates es el nombre de esta computadora. Es un sistema de inteligencia artificial. Ya les voy a explicar por qué es un verdadero sistema de inteligencia artificial. Porque hoy día se tiende a confundir inteligencia artificial con cualquier cosa que alimente una base de datos y no es así. Y muchos de los sistemas que están poniendo, como nos explica el creador de Sócrates, el señor Armstrong, son simples sistemas de análisis de datos, pero no son inteligencia artificial de verdad. Este sistema, esta supercomputadora que se llama Sócrates, en realidad supervisa al mundo y la idea de este sistema es proporcionar una perspectiva internacional del mundo financiero que vivimos el día de hoy. Por ejemplo, también esta supercomputadora supervisa las noticias de todo el mundo y en base a estas noticias va buscando eventos fundamentales que se correlacionen, por ejemplo, con estas tendencias mundiales. Esto es parte del trabajo para que puedan entender de qué se trata este sistema. Esta se define como, por lo menos en el mundo civil, de lo que podemos conocer, porque también está el mundo militar y ese es otro tema, pero estamos tratando de, estamos hoy día hablando de Sócrates. Y Sócrates se define como la computadora más asombrosa que jamás se haya diseñado. Una de las grandes ventajas de Sócrates es que, de alguna manera, demuestra que los pensamientos y los modelos tradicionales, además empleados en el mundo político, económico y financiero, son realmente anticuados. Y hay muchísimas, hay muchísimos programas de computadora durante todos estos años, pero tienen algo en común. Han fallado en las últimas décadas por la misma razón. ¿Por qué? Porque se basaron en pequeñas porciones de datos históricos que llevaron a suposiciones falsas. Y, por lo tanto, no se puede esperar que un programador comprenda los mercados y mucho menos la historia político-económica financiera del mundo. La combinación de ambos campos, de forma dinámica, hace que el mundo sea finalmente comprensible. Esa es una de las grandes gracias que tiene este sistema. Puede no solamente analizar los mercados, sino que, además, todo esto se correlaciona con la historia político-económica. ¿Se dan cuenta hacia dónde apunta todo esto? Bueno, se puede, en base a esto, hacer una predicción de lo que puede suceder a futuro. Y no quiero que se me pongan fanáticos, porque estas predicciones están sujetas a datos y, obviamente, interpretaciones que hace una computadora. Pero, como ustedes sabrán, pueden haber eventos, eventos que estén completamente fuera de esta ecuación que hagan que todo se altere también. Y eso sí, eso es la gracia de esto. Estamos hablando de un análisis realmente que hace una computadora y que no considera, obviamente, estos eventos. Que podrían ser, no sé, la caída, por ejemplo, de un meteorito que no estaba considerado dentro de los datos. Es importante que tengan ese punto en cuenta. Esto es solo un ejemplo. Pero esto puede cambiar muchísimas cosas. Así que, estos modelos informáticos, además las teorías económicas, como les decía, han fracasado debido a esta total falta de datos históricos que han impedido su capacidad para sobrevivir a una gran crisis, dice el señor Armstrong, el creador de este sistema Sócrates. También dice que después de no poder ver ese evento, son golpeados por la reversión de la tendencia que generalmente conduce a nuevos máximos. Todo esto se vio, por ejemplo, dice él, en el colapso de 1987. Este tipo de cambios a nuevos máximos, cuando otros esperan que la tendencia en movimiento se mantenga, en movimiento, se pasan por alto porque las emociones humanas con demasiada frecuencia obstruyen la vista. ¿Qué razón tiene con eso? Y es tal cual, de alguna manera, lo que estamos viviendo. Estamos viendo esas emociones humanas que están obstruyendo la vista. Pero sigamos avanzando porque toda esta previsión ha estado plagada de la suposición básica, por ejemplo, que nuestro mundo político, económico, financiero, que espera que esta tendencia actual en movimiento simplemente se mantenga en movimiento, no pueden entender el ciclo económico o lo que sube también debe derrumbarse. O que lo que sube también debe derrumbarse, dice Armstrong. Y la única pregunta es cuándo va a suceder esto. Así que Sócrates lo que hace, se ocupa de este aspecto cíclico de la economía. O sea, analiza los ciclos económicos de una manera integral al cubrir, por ejemplo, los cambios de tendencia que los modelos no logran comprender. Ahora aquí viene lo realmente interesante. Porque en el fondo Sócrates lo que está haciendo es recopilando el conocimiento colectivo de la raza humana y a la vez está aprendiendo de manera cognitiva las causas que hay detrás de tendencias, por ejemplo, como el auge y la caída de los mercados, cómo se comportan las economías, cuáles son sus auges, cuáles son sus caídas. Pero algo mucho más importante, y aquí van a empezar a entender hacia dónde va este programa, el auge y la caída de los imperios, las naciones y las ciudades-estados. Pero hay muchísimo más. Porque en realidad esto lo que está demostrando es que Sócrates ahora se erige como una prueba de que estamos en el umbral de un amanecer completamente nuevo. Este es el logro de la humanidad, dice el señor Armstrong, el creador de este sistema. Habla además de que esto es un umbral de una era que él llama la era del razonamiento y el despertar. Donde él dice que damos este paso adelante para la humanidad al comprender que no solo el mundo no es plano, dice, sino que además todos estamos conectados y de hecho nos necesitamos unos a otros para sobrevivir a este viaje que llamamos vida y el proceso evolutivo de la civilización. Bueno, me quiero detener un momento ahí porque lo que él dice es clave. Él habla de una era de razonamiento y de despertar. Y que la humanidad debe dar un paso adelante y entender que todos estamos conectados y que nos necesitamos unos a otros para sobrevivir a este viaje que llamamos vida, dice él, y el proceso evolutivo de la civilización. Esto si ustedes lo escuchan y lo sienten, porque no solamente se trata de escuchar, sino que también de sentir. Eso nos da a veces muchas pistas de lo que en realidad es el camino correcto. Cuando uno siente ciertas cosas, las puede razonar, pero a la vez el corazón a uno le indica que ese es el camino. Esto de estar conectados entre todos y que nos necesitamos unos a otros para sobrevivir es un aspecto clave para poder superar los desafíos que tenemos ahora al frente. Porque si ustedes se fijan hoy día, todo es dividir, dividir a la gente, dividir a la gente. Pero lo que justamente necesita la humanidad para comprender, por eso esto a mí me hizo mucho sentido, que esto puede parecer algo simple, pero en realidad no lo es, es que para dar ese paso adelante hay que dejar las banderitas, las ideologías, un montón de cosas que nos están de alguna manera impidiendo ver lo que hay detrás del bosque y volver a esas cosas que son esenciales, como razonar, despertar, entender que estamos todos conectados y que nos necesitamos los unos a otros. Esto es algo fundamental y resuena mucho con el espíritu de este programa. Pero ahora vamos a ver cómo todo esto se conecta con la Cuarta Revolución Industrial y qué dice el señor Armstrong sobre esto. Bueno, él dice que le parece muy interesante como el señor Klaus Schwab defiende la Cuarta Revolución Industrial y cómo la inteligencia artificial va a cambiar el mundo. Por lo que él dice que tenemos que ayudar a darle forma destruyendo lo que tenemos para diseñar el gran reinicio. Eso es todo en lo que se basa esto, el Build Back Better, la teoría esta de la retroexcavadora, la Cuarta Revolución Industrial se basa en eso. Y lo que vemos, el proceso que vemos en las calles es exactamente el mismo, es destruir todo para poder construir algo nuevo. Pero él dice que solo un académico sería tan arrogante para hacer algo como esto porque el sistema de inteligencia artificial que diseñé, refiriéndose a él mismo, el señor Armstrong, que diseñó esta computadora, Sócrates, dice, surgió de ser un programador y un comerciante, no un economista académico con teorías de libros. Encuentro irónico que las teorías económicas que dominaron el mundo durante el siglo XIX, con la excepción de Marx, tuvieran experiencia práctica. Hoy en día, los académicos que carecen de experiencia práctica afirman que tienen títulos. El mundo que estas personas están tratando de crear no es más que una teoría sin experiencia en el mundo real. Yo era comerciante y uno de los primeros administradores de fondos de cobertura, no un economista académico. Tampoco tienen títulos en gestión de fondos de cobertura, por ejemplo. Y en lo que respecta a la economía, dice Armstrong, por supuesto, el primer curso de economía fue en Cambridge en 1902. Por lo tanto, eso significa que todos los que precedieron a 1902 fueron autodidactas en economía, desde Adam Smith a David Ricardo hasta Karl Marx y John Maynard Keynes, quien tampoco además tenía un título formal en economía. Por ejemplo, John Maynard Keynes, dice él, se educó en King's College en Cambridge en 1902 y 1906, entre 1902 y 1906. Y dice que también cuando John Maynard Keynes expuso sus ideas, los académicos dijeron que estaba equivocado, que era absurdo y que nadie debería escuchar esto. Solo cuando se desarrolló la Gran Depresión recurrieron a Keynes cuando los académicos también fallaron en ese entonces. Pero Keynes nunca abogó por el gasto deficitario de forma perpetua y también abogó por bajar los impuestos como una herramienta para estimular la economía. Estas soluciones fueron solamente durante una recesión. Fueron los académicos y su agenda socialista los que respaldaron el gasto deficitario año tras año, pero siempre abogaron por aumentar los impuestos para lograr la justicia social de Marx. Lamentablemente, lo que muchos creen que es la economía keynesiana es una distorsión socialista de lo que Keynes realmente defendía. Y aquí viene una parte muy interesante porque Armstrong trata de explicar que todos estos académicos sin experiencia práctica en realidad siempre terminan en lo mismo, en teorías simplemente, pero que la diferencia con alguien que tiene experiencia práctica y se puede juntar eso además con los estudios es realmente otra cosa. Y él dice que siempre fueron los comerciantes, por ejemplo, los que avanzaron en el estudio de la economía, no los académicos. Si nos fijamos, dice además, en el primer analista que estableció la oferta y la demanda fue John Law, que era un comerciante en la bolsa de Amsterdam y lo observó a partir de la actividad del mercado. Incluso Adam Smith usó los ejemplos de John Law en la riqueza de las naciones y en realidad investigó el trabajo de Law para llegar a su mano invisible. También tenemos a otro que pone de ejemplo que es David Ricardo que también hizo una fortuna como comerciante y estos son tres grandes y ninguno de ellos tenía un título formal en economía. Pero, ¿qué más dice el señor Armstrong sobre Klaus Schwab? Dice, encuentro irónico que tengamos a Klaus Schwab diciéndole al mundo cómo deben adoptarse sus ideas marxistas de justicia social. Simplemente abogó por la ayuda que le proporcionó este virus para poder justificar el uso de estos bloqueos para aplastar la economía destruyendo pequeñas empresas que son el futuro y emplean además al 70% de las personas en el mundo. Todo esto para lograr su nuevo orden mundial comunista verde. Es un académico que nunca ha tenido un trabajo real y que dispone tan cruelmente del futuro de nuestra sociedad y además tiene la audacia de pensar que funcionaría mejor si jugara a ser Dios y reordenara a la sociedad para que funcionara como es la decreta. Desafortunadamente para Klaus, nuestro sistema de inteligencia artificial que es el único sistema completamente funcional del mundo pronostica que fallará. Exactamente, eso es lo que pronostica el sistema Sócrates que esto va a fallar. Pero sigamos avanzando porque además dice tendrá suerte Klaus si la gente no asalta su cuartel general y lo saca a rastras. Eso es lo que dice aquí entre otras cosas que me imagino que no me van a dejar decir. Pero bueno, dice además no tiene idea de que están destruyendo de que está destruyendo la estabilidad financiera de las familias y cree que puede repartir la renta básica garantizada por todos los innumerables millones que deja sin trabajo. Esto lo llamo comunismo 3.0 porque lo que es diferente es que no planea confiscar los bienes de la élite. Este punto es clave que está diciendo acá. Dice no él refiriéndose a Klaus no renunciará a su estatus medallas ni tampoco sus honores. Ellos están allí para demostrar que es competente para juzgarnos. Klaus argumenta además que la igualdad entre comillas se detiene en los súper ricos porque necesitamos que estas personas conserven su riqueza y las plataformas del Big Tech para que puedan controlar el mundo y mantenernos a todos en línea estableciendo los aristócratas del siglo XXI. Son las personas como Schwab las que son antirreligiosas como lo fue Marx por ejemplo porque no creen en cosas con un poder divino porque saben mucho mejor cómo rediseñar la sociedad y dado que es defectuoso en su mente Dios no puede existir. Bueno, no sé si les pasa lo mismo pero a mí me cae muy bien este señor Armstrong cada vez que lo leo. Él pone bastantes ejemplos de lo que ha logrado hacer su computadora. Vamos a ver algunos de estos acá. Por ejemplo, la investigación de lo que pasó en el año 1987 y mostró además que dice él que el peligro real cuando van a caer los mercados muchas veces que no es noticia justamente y le preguntaron además en ese tiempo por qué vendieron las acciones y llamaron a sus corredores además les preguntaron por qué el mercado colapsó después de que trataron de entender todo lo que había pasado en el año 87 y no hubo en ese entonces una explicación lógica porque no había números ni nada que la gente a nivel nacional pudiera señalar para poder entender los fenómenos con mayor precisión y el corredor uno de los corredores de bolsa refiriéndose a esta caída y por qué habían vendido respondió simplemente no lo sé fue el vacío de información lo que hizo que los profesionales vendieran porque no tenían forma de evaluar el riesgo para el día siguiente y pone esto como ejemplo él dice que la verdadera razón aquí fue la idea de que el dólar caería otro 40% por lo tanto ¿qué pasó ahí? los inversionistas extranjeros estaban vendiendo debido a la moneda no debido a algún factor interno fundamental ya fueran por ejemplo las tasas de interés el empleo el PIB y los flujos de capital revelaron la alta volatilidad la volatilidad perdón en los flujos de dinero que el análisis estándar nunca vio venir así que se ha demostrado que el mercado de valores y esto es clave porque él está tratando de explicar qué es lo que va a pasar aquí y en base a los análisis que hace esta esta computadora Sócrates y como se darán cuenta la idea de esta computadora es poder evaluar los riesgos evaluar los mercados ver el tema de cómo se van a comportar las tasas de interés la deuda nacional por ejemplo todo ese tipo de cosas y es importante recalcar por ejemplo que este señor Armstrong dentro de las cosas que ha predicho predijo hizo un pronóstico donde después más tarde él dice que se le acercó la CIA después de que él hizo este pronóstico y pronosticó en el año 1998 que Rusia caería es importante entender además como a modo de antecedente para entender quién es esta persona que está detrás del diseño de esta computadora trabajó por ejemplo en Australia ya en el año 1986 con este sistema le proporcionaba a los clientes este tipo de datos de este tipo de análisis para poder hacer sus proyecciones financieras ya en ese año éramos la empresa dice él más grande del mundo de pronósticos testificó también en el congreso por ejemplo en el año 1996 y donde tuvo alrededor el equivalente dice él al 50% de toda la deuda nacional de Estados Unidos bajo contrato los banqueros al ver todo esto sobre esta persona el señor Armstrong supusieron que él podía tener mucho más influencia incluso que ellos él dice la verdadera diferencia fue que brindamos asesoramiento en lugar de vender productos a los clientes que hicieron que el banco fuera el mejor producto en lugar del cliente así que este señor que además ha sido contactado por algunos de estos grupos para unírseles y que los ha rechazado según lo que él cuenta ya vamos a ver eso más adelante él dice que así tenemos entonces aquí tenemos dice la computadora de la cuarta revolución industrial de Schwab y está pronosticando que su sueño de dominar el mundo fallará lo dice con mayúsculas su sueño de dominar el mundo fallará Schwab será recordado con un día como Hitler y Napoleón con sueños salvajes de dominar el mundo y con sus ideas las que desencadenarán la tercera guerra mundial Schwab creará una profunda depresión económica porque está inspirado en la destrucción de pequeñas empresas en todo el mundo han sido nuestras economías dice él nuestras economías de consumo las que han creado la paz no nuestro arsenal nuclear y en cuanto a su inclusión de igualdad está creando exactamente lo contrario sus cierres para destruir negocios han desencadenado un éxodo masivo de la vida urbana a la suburbana detrás de pueblos fantasmas sin empleo pero que más dice Armstrong dice cuanto antes se levante la gente y ponga fin a estos bloqueos más preservaremos nuestro mundo de lo contrario estos académicos no tienen idea de cómo crear una economía nadie lo ha hecho nunca es el ingenio humano el que crea todo avance ningún gobierno me dijo que tenía que escribir un programa lo que escribí en código fue para dar vida a lo que vi con mis propios ojos nunca nadie me enseñó nada sobre la economía mundial es más todavía no enseñan el comercio de divisas o la gestión de fondos de cobertura todas estas son habilidades que son autodidactas hasta el día de hoy los banqueros de la elite todavía me odian y afirman que tengo demasiada influencia pero la verdad es simplemente que vendemos consejos que no están relacionados con un conflicto de intereses no lanzamos ninguna acción porque tenemos inversiones en ella no diseñamos productos para vender a los clientes y luego comerciar con ellos con conocimiento interno refiriéndose ahí al modelo de negocios que tiene él pero sigamos porque hay mucho más él dice lo siento Klaus está defendiendo la cuarta revolución industrial que no sabe nada sobre cómo escribir un programa de inteligencia artificial porque requiere personas con ideas y observaciones reales no burócratas centralizados bueno este programa de inteligencia artificial Sócrates está pronosticando que tu gran reinicio fallará puedes enorgullecerte de saber que probablemente hayas lastimado a muchas personas que incluso Karl Marx si yo fuera tú creo que sería mejor que construyas un búnker y te quedes allí y será lo mejor que sea bien bajo tierra cuando la gente se revele en Europa vendrán por tu cabeza probablemente haya creado muchos Maximilian Robespierre que buscarán la venganza me alegro dice él de no haber tomado un stand en tus eventos de Davos será mejor que la historia me recuerde como no ser un hombre de Davos pero sigamos para poder entender cómo funciona esta supercomputadora y cómo se relaciona todo a esta historia con el gran reseteo y qué más podemos esperar y aprender en este programa para que se hagan una idea el señor Armstrong que es experto en inteligencia artificial dice que desafortunadamente el 99% de todos los programas o sea todo lo que nos están vendiendo como inteligencia artificial a las personas dice que no es inteligencia artificial y en realidad lo que son son sistemas expertos por ejemplo él dice que podríamos tomar una enfermedad cierto y enumerar todos los síntomas de esta luego agregar una consulta y el programa simplemente lo que va a hacer va a buscar la enfermedad según el síntoma bueno esto precisamente no es inteligencia artificial dice él ya que no tiene lugar un verdadero proceso de pensamiento independiente que es lo que hace Sócrates sin embargo esto es lo que normalmente se comercializa dice él como inteligencia artificial esto ha creado en sí mismo una falsa impresión de lo que Schwab llama la cuarta revolución industrial incluso dice el reconocimiento facial es simplemente una comparación de patrones realmente no está ocurriendo nada más que un sistema de búsqueda con una base de datos así que cuando Schwab se jacta de la cuarta revolución industrial no tiene ni idea de lo que eso implicaría no encontrará ni un solo medio de comunicación que se atreve a escribir una historia de la que Sócrates existe por ejemplo el análisis lo cambiaría todo ya que no se basa en una entre comillas opinión que les encanta proporcionar además Schwab bloquearía cualquier prensa como Sócrates porque también pronostica que esa camarilla suya al final fallará todo lo que imagina Schwab sigue siendo unidimensional y él no tiene idea de la complejidad del diseño no lineal necesario para proporcionar realmente una metodología válida para poder hacer una precisión dice el señor Armstrong muy importante esto porque él explica bueno detalladamente cómo funcionan estos sistemas de inteligencia artificial que trató él de emular las redes neuronales ya en los años 80 y pudo darse cuenta que nunca lograrían lo que era necesario para el análisis global recreando estas redes neuronales dice que lo mismo le sucedió después con lo que él denomina el aprendizaje profundo y esas son soluciones para él de objetivos unidimensionales bueno la mayoría de los programas para que se hagan una idea comerciales de alta frecuencia que se les denomina son programas unidimensionales ahora van a poder entender por qué es tan importante este término porque como yo les explicaba al principio hay muchos sistemas que no pueden predecir o no pueden seguir funcionando hasta que haya una fuerza externa que no logren ver venir y eso es lo que hace distinto a Sócrates de alguna manera es capaz de poder ir mucho más allá de lo que uno puede imaginar y trabaja con variables que están fuera de los gráficos y puede ver el futuro dicen ellos incluso con matrices involucradas hasta con 72 modelos separados la mayoría de los programas que hay de inteligencia artificial que la gente escribe hoy día son muy unidimensionales y carecen además de estos conceptos que él dice no lineales así que hay ciertas variables incluso de fuerzas externas que podrían considerar este programa de inteligencia artificial por eso es tan importante este tema y eso es lo que diferencia a su sistema de otros sistemas él dice además que Schwab y su equipo no están interesados en la inteligencia artificial cuando pronostican que perderán no les interesa escuchar ese pronóstico si usaras dice él a Sócrates para administrar la economía mundial no estaría aconsejando manipularlo todo dice él en cambio revelaría cómo funciona todo esto amenaza al establecimiento económico académico porque creen que su papel es controlar la economía como lo hicieron Marx y Keynes no observarla como Smith y Ricardo luego todos los analistas que ponen en la televisión todo el tiempo ofrecen su opinión entre comillas mientras que yo estoy proporcionando el pronóstico de la computadora la gente trata de argumentar que estoy equivocado opinión contra opinión pero yo digo cuando es sólo mi opinión y los pronósticos son la computadora toda esta charla sobre la cuarta revolución industrial sólo se celebra para dar a personas como Joab y Soros la esperanza de poder vivir para siempre simplemente fabricando nuevas partes del cuerpo según sea necesario el verdadero sueño de la inteligencia artificial es controlar el mundo y ser inmortal esta parece dice en la película Elysium donde mantienen a los grandes sucios debajo y buscan la inmortalidad en mundos fabricados es decir una nueva carrera espacial es inconsistente afirmar que impulsarán una cuarta revolución industrial para ayudar a toda la humanidad cuando simultáneamente realizan reuniones secretas sobre cómo despoblar el mundo bueno Armstrong se pregunta quién está escribiendo estas películas ellos o acaso inspiran o acaso ellos se inspiran en estas películas y dicen que esto es una gran idea bueno entre todo lo que tenemos acá tenemos a un grupo de personas geriátricas de más de 80 años que intentan apoderarse del mundo y acelerar esta cuarta revolución industrial dice el señor Armstrong probablemente con la esperanza de hacer avanzar rápidamente la medicina para evitar la muerte la buena noticia es que todo este esfuerzo por rediseñar el mundo y construir un futuro en el que permanezcan inmortales va a fracasar si las cosas se pondrán difíciles y si tendremos que tomar una posición la buena noticia dice es que los que están proponiendo esto va totalmente en contra de la naturaleza humana y no tienen ni idea de lo que hace que una economía funcione no hubo avances importantes que vinieran de Rusia o China que promovieran la sociedad humana todas estas innovaciones vinieron solo de los Estados Unidos y de Europa ¿por qué? porque cualquier avance en ciencia tecnología medicina y biología son producto de la curiosidad para permitir la curiosidad se requiere la libertad de pensamiento lo que hace que el futuro sea brillante para la humanidad para todos nuestros defectos la clave es la imaginación si no podemos imaginar lo que podría ser el futuro entonces no podemos crear nada por eso el comunismo fracasó tanto en China como en Rusia Marx tomó los mismos derechos y los transformó en igual riqueza material sin embargo alguien que puede jugar al fútbol mejor que sus compañeros debería llegar a la cima con un salario más alto que los demás porque atraerá multitudes sin imaginación no hay sueño por cumplir Einstein lo vio como curiosidad siempre queriendo descubrir cómo funcionaban las cosas Leonardo da Vinci por ejemplo tenía esa curiosidad de averiguar cómo funcionaba el cuerpo exploró cadáveres para ampliar su conocimiento desapasionadamente bajo el comunismo hacías lo que te decían no se permitía el individualismo por eso fracasó la teoría marxista y por eso nos enfrentamos al colapso monetario de la economía keynesiana el fundamento debe ser la libertad de pensamiento inspirada en la curiosidad y la imaginación qué buena frase esa libertad curiosidad e imaginación libertad curiosidad e imaginación bueno pero hay mucho más porque dentro del alto perfil de esta persona del señor Armstrong fue invitado entre otras cosas a unirse al Fondo Monetario Internacional él dice que una vez en una cena lo invitó un señor que se llama Edmond Zafra y lo invitó a esta cena al Fondo Monetario Internacional que se organizó en Washington donde alquilaron toda la galería de arte nacional y le dijeron únete a nosotros y él les dijo que no él habla aquí todo esto en base a una pregunta que le hicieron muy interesante en su blog y él dice que era bastante escéptico este tema de las conspiraciones pero él dice algo muy clave dice las conspiraciones jamás han tenido éxito en el fondo refiriéndose a largo plazo y que se encontró él con algo que había sido mucho mejor financiado de lo que él esperaba entendiendo además todos los procesos de transferencia de poder que se han realizado y sobre todo transferencia económica habla de que está esta principal fusión entre Gates Soros Schwab que cada uno de ellos tenía un objetivo diferente pero que acordaron combinarse es como los demócratas dice es realmente un conglomerado de muchos grupos desde mujeres hasta transexuales y socialistas pero todos tienen un único objetivo que es ese objetivo común que es odiar a los republicanos individualmente todos tienen objetivos diferentes pero son capaces de unirse para poder lograr estos objetivos no pueden crear dice él una conspiración para manipular un mercado si pudieran entonces no explotarían y pedirían constantemente a los gobiernos que los rescaten eso por sí solo prueba mi punto las conspiraciones no tienen éxito en cuanto a esta elaborada conspiración para cambiar la economía mundial destruirán gran parte de nuestra economía mundial inspirarán una guerra pero su gran sueño de forzar y controlar esta cuarta revolución industrial se transformará en polvo comenzaremos a presenciar sus fallas para el año 2022 pronostica el el 21 de enero del 2021 el señor Martin Armstrong dice que ahora en el 2022 vamos a empezar a ver a comenzar a ver sus fallas bueno señoras y señores estamos en el 2022 justamente bueno entre otras cosas importantes acá porque hay mucha información todavía importante que podemos rescatar del señor Armstrong y él dice que no hay prácticamente ningún gobierno o entidad importante que no esté al tanto de que este computador existe lo han llamado para asesorar en todo el mundo en tiempos de crisis pero esta vez dice que es diferente porque ellos saben que Sócrates pronostica que sus grandes ideas de crear este nuevo orden mundial que creen que pueden crear y dirigir desde las Naciones Unidas fracasarán y por esta razón tratan de desalentar cualquier cobertura mediática que se le dé a este equipo a esta computadora ya que es la cuarta revolución la que dicen que quieren acelerar pero lo que pasa es que no les gusta esta computadora porque esta computadora predice que ellos van a fallar su visión es tomar la propiedad de la persona promedio terminar con los préstamos del gobierno destruir cualquier negocio que dependa de los combustibles fósiles y reconstruir mejor entre comillas todo verde mientras se reduce la población los bloqueos se están utilizando para destruir la mayoría de los negocios que requieren combustibles fósiles no pueden salir de eso y saben que habrá daños colaterales no les importa eso porque el fin justifica los medios asumen que las empresas que sobrevivirán serán aquellas que permitan a las personas trabajar de forma remota y terminar con los desplazamientos y ciertamente quieren que las personas terminen viajando por vacaciones ahora hay una multa de 5.000 libras si sales de Gran Bretaña de vacaciones si mientes sobre donde has estado son 10 años de prisión todo esto dice él por un virus que no es más letal que la gripe estas son las ideas de académicos sin sentido de la humanidad e incluso cómo funciona la economía rechazan la mano invisible de Adam Smith porque creen crear su propio mundo visionario esto no es diferente de lo que intentó Karl Marx se están quedando sin tiempo se dan cuenta de que están con la correa corta la resistencia se está construyendo y la encrucijada política se acerca rápidamente 2022 como nota esto lo dijo el 25 de marzo del año 2021 25 de marzo del año 2021 él dice entre otras cosas que no puede creer lo que ha pasado en Gran Bretaña y que no haya una revolución a estas alturas y que han sacado a otros mucho peores o sea por mucho menos a otros como Boris Johnson y los han derrocado dice que Londres además siempre fue su ciudad favorita pero no puedo no puedo imaginar vivir en Gran Bretaña hoy bueno eso es completamente entendible porque es como prácticamente vivir dentro de 1984 ¿cierto? de la novela de Orwell pero él dice que el lugar más peligroso va a ser Europa ya que Klaus Schwab y su Foro Económico Mundial tienen el control total de Europa de los líderes mundiales donde allí les preguntan qué tan alto deben saltar e incluso qué tienen que decir así que él dice que necesitan destruir la economía a fondo y la mayor parte posible la economía europea con la esperanza de que puedan usar esto como modelo para el resto del mundo ¿cierto? orden a través del caos importante también la figura del ave fénix en todo esto porque esto está lleno de simbolismo bueno esta idea dice él esta idea de que no serás dueño de nada va a conducir a una revolución es una alteración tan drástica de todo lo que hemos tenido durante miles de años que es simplemente absurdo pensar que pueden entrenar a los humanos simplemente para ladrar sentarse y darse vuelta bueno realmente yo he encontrado interesantísima esta información que pude sacar del sitio armstrongeconomics.com pueden encontrar ahí mucho más información para que puedan conocer un poco más de este sistema que se llama Sócrates y también él se refiere a un tema que es muy importante porque esto es tecnología civil ¿cierto? y cuando uno ve tecnología civil uno también dice bueno que tendrán entonces la tecnología militar y sabemos que también existen otro tipo de computadoras que también han hecho predicciones similares a estas vamos a tratar de si encontramos las fuentes suficientes armar un programa como ese también para poder explicar esto pero él dice que el gobierno efectivamente también ha diseñado sistemas de inteligencia artificial así como Google como IBM también dice que están supervisando todas las redes sociales están buscando además las reacciones políticas promedio para poder predecir disturbios civiles es muy importante cuando ustedes ponen los comentarios se dan cuenta por qué al final todo eso es información que va a un algoritmo así que aprovecho esta instancia para agradecer a todas aquellas personas que comentan con respeto con altura de miras en este canal y otros asumen por ejemplo dice él que si recopilan todos los datos posibles la inteligencia surgirá lo que no entienden es que sigue existiendo la cuestión del conjunto de habilidades en torno al cual diseñas tú el sistema y lo que hace que esta computadora este sistema que es Sócrates se acerque al mundo a través de los ojos de un comerciante esa esa es la clave que él dice que así diseñó este sistema y no hace suposiciones de ningún tipo sobre ninguna relación ya sean por ejemplo tasas de interés la dirección de los mercados o cual por ejemplo va a ser la próxima generación de energía después de los combustibles fósiles basta con mirar el gráfico de la relación oro plata dice él no se puede suponer que incluso el oro y la plata subirán juntos durante una guerra incluso el níquel se vuelve más valioso que la plata así que bueno es importante tener en cuenta que él dice que Sócrates no tiene prejuicios le enseñó solamente cómo analizar y luego le dio todo y eso le ha permitido por ejemplo saber las judías de Asuki en Japón que van a poder convertirse por ejemplo en la próxima fuente de energía en el año 2100 y uno de los primeros pronósticos que hizo Sócrates pronosticó en el año 1980 que Gran Bretaña vería su moneda yendo a la par con el dólar entrando ya en el año 1985 y que su economía además invertiría y se alinearía con los Estados Unidos en lugar de Europa continental entre muchas más cosas por ejemplo así que bueno ahí tiene una explicación racional a través de un modelado de computadora cierto que es una arista más de la inteligencia humana al final cierto del desarrollo humano que pronostica porque esto no lo es todo no hay que caer obviamente en ese fanatismo simplemente analizar esto dentro del contexto en que se encuentra es una arista muy importante el problema es una computadora que está prediciendo que este modelo va a fallar esto que tratan de hacer y lo más importante es que esa misma computadora llega a la conclusión de que hay que volver al orden natural porque no hay nada mejor que el mercado cuando se regula solo cuando se auto regula cierto y ahí hay una gran diferencia para entender por ejemplo la rivalidad que tenía Klaus Schwab con Milton Friedman por ejemplo bueno Friedman decía que solamente las empresas tienen que dedicarse a ganar dinero y no meterse nada más en el fondo en palabras simples y Schwab dice que las empresas tienen que tener este rol social este tema de las alianzas público-privada que ese es el de ahí viene todo este tema esa es la gran diferencia cuando las empresas tienen un cuando hay una alianza entre el Estado porque eso es lo que estamos viendo ahora entre el Estado y las grandes corporaciones eso tiene solamente un nombre y según la definición de Benito Mussolini eso se llama fascismo nos tienen entretenidos con un fascismo de película sin ver el verdadero fascismo que se está formando frente a nuestros propios ojos y esto tampoco es una defensa del señor Friedman ni nada pero es interesante tener estas posiciones diferentes porque Schwab lo confronta mucho a él trata de ser parece que es a quien más envidia le tiene al señor Friedman y es tan así que le ha dedicado muchísimos capítulos dentro de la página del Foro Económico Mundial lo pueden ver pueden buscar Friedman y aparece muchísimas veces porque él quiere reemplazar de alguna manera el modelo de Milton Friedman donde las empresas simplemente se dedican a ganar dinero y ahora quiere este compromiso social y esto les permite por supuesto implementar la Agenda 2030 y meter a los empresarios en este rol que antes no lo tenían en años años pasados era impensable que los empresarios estuvieran metidos en algo como esto pero hoy día lo tenemos están todos distraídos saben en realidad lo que están metidos bueno todo eso mucho más está por verse habría que preguntarle seguramente a Sócrates pero les quiero agradecer hoy día haber estado presentes aquí en el programa compartan esta importante información y si nos quieres apoyar vas a encontrar siempre abajo los enlaces para poder hacerlo de verdad te lo agradezco muchísimo quédense atentos a Contra Cultura pronto más información no olvides compartir muy importante que puedas compartir los videos ya que los videos no están teniendo mucho alcance hace tiempo que el canal está parado literalmente y muchos canales están en la misma situación así que es importante que nos ayudes a compartir es fundamental fundamental bueno nos vemos en un próximo programa del podcast de Contra Cultura hasta la próxima y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga